Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los tratamientos naturales que nos pueden ayudar cuando padezcamos de hongos en nuestras uñas. Por eso hoy les hablaremos acerca de la sal. La sal y su uso de aplicación es sencillo y efectivo. Para ello usted debe de mojar las uñas con hongos y luego añádale sobre ellas la sal. Déjalo reposar por 30 minutos y después lava sus pies. Se recomienda aplicar esta mezcla dos veces al día durante un mes para que así usted podrá conseguir el resultado más efectivo. Para curar los hongos de sus uñas. Recuerde que su salud es lo primero. Y si usted gusta seguir nuestra página salud para la gente de mi tierra y compartirlo con todos sus amistades. Para nosotros será un privilegio ya que nuestro objetivo es promover la salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino hasta pronto.